Colo, querido, conferencia del intendente, el tema deuda de coparticipación. Exactamente, va a haber una reunión ahora con presidentes comunales e intendentes de la provincia de Santa Fe, justamente con el gobierno, para saber cuánto le corresponde a cada municipio y comuna. Va a escuchar Emilio Castón, que está hablando en este momento, intendente de nuestra ciudad. A través de una cuenta, nosotros los podemos depositar, es todo incertidumbre, por eso está bueno venir a escuchar. Emilio, ¿están dentro de los municipios que ya han tenido obra pública, por ejemplo, por el pago de la deuda? Nosotros no, había algunos planes que estaban estipulados, pero ya con esta gestión se bajaron, así que no tenemos gastos anticipados por parte del gobierno provincial. ¿Están analizando el dinero que corresponde para dónde van a ir las inversiones? Tenemos muchas necesidades, mis amigos, tenemos necesidades por todos lados, así que también tenemos proyectos. Así que apenas sepamos, vamos a tener los proyectos para presentar. ¿Hay urgencias? Sí, hay urgencias, claro, hay urgencias, pero fíjense que acabo de reunirme recién con la Cámara de Construcción y hemos decidido que vamos a suspender las licitaciones por 15 días para ver cómo viene el funcionamiento, porque nos pidieron que no pueden cotizar, que no tienen precios de referencia, que no tienen materias primas. Eso también se complejiza y otra vez tenemos que gestionar una crisis. ¿Hay alguna fecha para recibir estos bonos o el dinero? Porque el ministro de Agosto dijo que Santa Fe ya posiblemente a fin de mes o en agosto empieza a recibir parte de esta remesa. Falta el fallo y la aceptación de la Corte todavía, y a partir de ahí vendrán las fechas. Yo les digo, sé lo mismo que ustedes, no sé más que eso, estamos a la espera de leer el convenio. ¿Qué obras, por ejemplo, están siendo las más atentadas o paralizadas por este tema de la construcción? Muchas. Nosotros teníamos que tanto vacío, por ejemplo, que nos han pedido que no hay materia prima para hacerlo. Teníamos, por ejemplo, la licitación de la Plaza del Soldado, que se ha presentado un oferente, tenemos que ver qué pasa con eso. Dentro de 15 días teníamos el Camino Viejo Esperanza, segunda etapa. Son obras importantes. Tenemos las obras de electricidad que también se ven afectadas. Todo el plan de iluminación también se ve afectado. No es una cuestión menor. Por eso estamos viendo, tomando obra por obra, a ver cómo la podemos revitalizar. Intendente, hay mucha incertidumbre. No hay mucha claridad en este acuerdo entre el gobierno y la Nación. Es que nadie pudo acceder al acuerdo. Esta es la primera reunión que tenemos. Muchos sectores han tomado posición sin conocer el verdadero acuerdo de qué va a pasar. Nosotros vamos a escuchar hoy y queremos saber. Nosotros estamos en 2.900 millones, pero hay que ver de qué manera, cuánto valen los bonos y las cuotas. Es mucha incertidumbre, como vos decías. Bueno, la palabra del Intendente Emilio Jatón, previo a lo que es esta reunión entre presidentes comunales e intendentes de la provincia de Santa Fe, por este dinero o este acuerdo que ha hecho Nación, por esta deuda histórica justamente con la provincia de Santa Fe. Bien, claro, nadie me dice nada y no pudieron ni acceder al acuerdo, dijo el Intendente. Así que estamos en la misma que ustedes, dijo, conoce lo mismo. Todavía no pudo verlo el Intendente de la Ciudad. Seguramente mañana vamos a poder tener un poco más, Colo. Y esperemos, esperemos que haya más claridad a todo esto. Igualmente, cuando le preguntaban, ¿va a llegar la plata a fin de mes o en el mes que viene? Y si tuviera el fallo de la Corte, hay que haber un acuerdo justamente con el FIP que acepte este fallo, cuáles van a ser las cuotas, de cuánto van a ser la tasa. Hoy, recién hace minutos, después lo vamos a escuchar, yo se lo voy a pasar, habló el Intendente de Rosario, Hapkin, que justamente decía lo mismo, vamos a esperar. Hasta ahora a nosotros nos correspondería cerca de 6.000 millones de pesos, pero no sabemos ni cuántas cuotas, en qué forma van a llegar, si van a ser bonos, si hay una devaluación o si hay un default, si esos bonos después van a servir. Bueno, todo esto rodea al acuerdo justamente entre nación y provincia.